La Fundación AVIVE CODEM, Cooperación y Desarrollo, es una institución sin fines de lucro que se origina con el más sano propósito de apoyar, legal, social y psicológicamente, a migrantes que viven fuera del país y su entorno familiar y social en Bolivia, realizando proyectos de co-desarrollo. La institución nace el año 2007 con el nombre de Asociación de Migrantes Bolivia-España, AMIVE, como contraparte en Bolivia de la Asociación de Cooperación Bolivia-España, ACOBE. A partir de ese año, trabajan en proyectos de cooperación para el desarrollo, creando de esta manera un puente de unión familiar. Una de las prioridades de la Fundación AVIVE CODEM es la de mitigar los efectos negativos de la inmigración como la situación de abandono de niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal es el de aportar al desarrollo humano en Bolivia y servir como puente para comunicar a las familias en ambas orillas. Comprende servicios de orientación en temas relacionados a la legislación española y boliviana en materia de migración y extranjería. Orientación en visados de residencia, trabajo, estudios, viajes de menores de edad, reagrupación familiar, seguro médico internacional, derechos de los inmigrantes en España, legalización de documentos y otros. Para aumentar las capacidades económicas y promover el desarrollo económico sostenible, desde 2007 impulsa el ahorro e inversión para la creación de empresas realizando proyectos de co-desarrollo entre Bolivia y España, promoviendo el uso productivo de remesas y la profesionalización de las empresas formales y no formales. Mediante convenios institucionales con gobernaciones, alcaldías y otros, apoya la gobernanza democrática y la promoción de los derechos humanos. Los cursos de formación están dirigidos a altos funcionarios del gobierno nacional y departamental, líderes sociales, dirigentes cívicos, empresarios, profesores universitarios y profesionales. Creado el año 2009, el Observatorio de las Migraciones tiene la finalidad de realizar estudios sobre el impacto social y económico de la migración. También busca promover el debate académico sobre la problemática migratoria y la búsqueda de formas de mitigar los efectos sociales y visualizar las oportunidades que se generan a través de las migraciones. El cambio de razón social e imagen corporativa responde al crecimiento institucional que genera la apertura de nuevas instalaciones en los vecinos países de Paraguay y Ecuador, pero a pesar del cambio, la estructura y línea de trabajo continúan siendo las mismas, garantizando así el óptimo servicio prestado a los usuarios y usuarias. Paraguay y Ecuador, pero a pesar del cambio, la estructura y línea de trabajo continúan siendo las mismas, Inicia actividades en España el año 2004, impulsados por el entusiasmo de voluntarios españoles y bolivianos con la finalidad de apoyar a la población inmigrante prioritariamente boliviana, atendiendo procesos de regularización. Desde diciembre de 2005, gestiona el Centro Hispano Boliviano de la Comunidad de Madrid. Desde el año 2006, ejecuta proyectos de cooperación para el desarrollo, en colaboración con organizaciones locales. Desde 2007, trabaja con AMIBE, Asociación de Migrantes Bolivia-España, como contraparte en Bolivia, elaborando de forma conjunta programas y proyectos orientados al fortalecimiento institucional, a la migración regular y co-desarrollo, así como hacia la inversión productiva de remesas. Uno de los proyectos que ACOBE ha realizado junto a AMIBE es el de promoción del ahorro e inversión de remesas del colectivo boliviano del municipio de Madrid y familias de migrantes en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Bolivia. Este proyecto está financiado por el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y cofinanciado por la Comunidad de Madrid. El objetivo de este proyecto es el de promover alternativas de desarrollo en zonas con elevadas tasas de emigración en Bolivia. Dentro del ámbito del co-desarrollo, se ha sensibilizado y capacitado al colectivo boliviano de Madrid para la inversión en desarrollo productivo en Bolivia. Se realizaron 24 talleres, alcanzando a atender a 224 personas, superando significativamente las metas esperadas. Además, se logró informar sobre oportunidades de inversión en Bolivia a 538 personas, casi 200 más de lo previsto. Para lograr estos resultados, se realizaron las siguientes actividades. Fortalecimiento del Área de Desarrollo Productivo, promoviendo la inversión de remesas hacia el sector productivo. Contratación de profesionales con idoneidad técnica y profesional. Estrecha coordinación de actividades con los beneficiarios. Talleres de formación y apertura de empresas en Bolivia, ejecutados por ACOBE y con la colaboración de la Fundación Internacional CODEM, Quenedos y Obra Social Caixa Galicia. Apoyo a inmigrantes para la elaboración de proyectos de emprendimiento familiar en Bolivia. Feria de Desarrollo Productivo, remesas y microempresas en Bolivia, el 18 de diciembre de 2008 y 2009, en conmemoración del Día de las Personas Migrantes. Se ha promovido la generación de microempresas en familias receptoras de remesas en Bolivia. Se había previsto que al menos 600 personas receptoras de remesas de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, sean sensibilizadas y capacitadas en formación y gestión microempresarial a través de ocho cursos. Debido a la alta aceptación del proyecto y demanda de parte de los beneficiarios, se superó ampliamente esta meta, alcanzando a casi 800 personas. Por otro lado, en sesiones mensuales y en base a la Guía de Inversión Productiva, se tenía previsto informar de las oportunidades de inversión, nichos de mercado, cadenas productivas y otros, a 600 personas, alcanzando finalmente a 2.419 en más de 40 sesiones. Esto debido al interés de instituciones educativas, institutos técnicos y asociaciones productivas comprometidas con los alcances del proyecto. Para llegar a estos resultados, se han realizado varias actividades. Elaboración de la Guía de Inversiones en Desarrollo Productivo de Remesas Producción de un CD interactivo de co-desarrollo Talleres y reuniones de información acerca de las oportunidades de inversión en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Talleres de formación y gestión microempresarial Apoyo para la elaboración de proyectos de emprendimiento Feria de Desarrollo Productivo, Remesas y Microempresas en Bolivia Los resultados de una evaluación externa destacan el trabajo realizado por ACOBE y AMIBE, señalando que el objetivo trazado fue sobradamente cumplido. Criterio compartido por la opinión favorable del Grupo Beneficiario Dichos resultados fueron posibles gracias a la visión institucional, al compromiso profundo de parte del equipo técnico y la comprensión cabal de las demandas sentidas por el Grupo Meta. Finalmente, los resultados obtenidos en este proyecto, sumados al apoyo brindado por entidades públicas y privadas, nos impulsan a fortalecer y renovar el compromiso para con nuestros compatriotas dentro y fuera del país, y seguir adelante trabajando incansablemente buscando el bienestar de los inmigrantes y sus familias. Urbal es un programa de cooperación regional de la Comisión Europea con América Latina, cuyo objetivo es contribuir a incrementar el grado de cohesión social y territorial en el seno de las colectividades subnacionales y regionales de América Latina. El objetivo específico del programa es consolidar o promover procesos y políticas públicas de cohesión social que puedan convertirse en modelos de referencia capaces de generar debates e indicar posibles soluciones a los gobiernos subnacionales de América Latina que deseen impulsar dinámicas de cohesión social. Uno de los proyectos de gran impacto y significativo para Latinoamérica que subvenciona Urbal 3 es el denominado MELGODEPRO, Modelo Eurolatinoamericano de Gobernanza Local para el Desarrollo Productivo. MELGODEPRO son las siglas del proyecto Modelo Eurolatinoamericano de Gobernanza Local para el Desarrollo Productivo. Se trata de un programa promovido por el Ayuntamiento de Alcorcón, que cuenta con un presupuesto de 2.1 millones de euros. Se ejecutará durante los próximos cuatro años y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea a través del programa URBAL por un importe de 1.750.000 euros. El proyecto busca mejorar el desarrollo productivo de cuatro municipios latinoamericanos Pimampiro, en Ecuador, provincia de Paisandú, en Uruguay, municipio de Curaguara de Carangas, del departamento de Oruro, en Bolivia, y Valparaíso, en la provincia de Zacatecas, en México. A través de una estrategia de ciudades emprendedoras, optimizando las relaciones de capital social y de remesas con sus emigrados. Para ello, se pone en marcha dispositivos locales, equipos técnicos cualificados de detección, formación, acompañamiento de microempresas que contarán también con ayudas económicas para la puesta en marcha. Curaguara de Carangas Curaguara de Carangas se encuentra ubicado en el extremo noroeste del departamento de Oruro, en la provincia de Zahama. Con una altitud que oscila entre 3.800 y 4.220 metros sobre el nivel del mar, se caracteriza por tener un clima frío, seco y árido. Es un municipio donde la pobreza golpea duro y permanentemente a la gente. Sus 6.000 habitantes se dedican en gran parte a la ganadería, a pesar de que el municipio cuenta con parques naturales y atracciones turísticas de gran impacto. Este es uno de los municipios más deprimidos del país. La población pobre alcanza al 75%. Esto provoca, según una encuesta realizada por el proyecto, que el 76% de los hijos de los pobladores migren hacia ciudades más grandes en busca de oportunidades laborales. A nivel nacional, su destino principal es la ciudad de La Paz, en un 18,5%, le sigue Cochabamba con el 9,5% y Oruro con el 7,3%. También se advierte un importante flujo migratorio del 15,4% del total de la población migrante hacia países vecinos como Chile y Argentina y también hacia España. Es una sociedad muy tradicional y conserva con celo tradiciones y costumbres ancestrales. Pero, en los últimos años, las autoridades y la población de Curaguara de Carangas han demostrado predisposición al cambio favorable, al desarrollo productivo. Es así que en diferentes actividades económicas se ha notado un crecimiento beneficioso para el municipio, que ha motivado a la gente comprometida con el proyecto, como la Asociación de Migrantes Bolivia-España y su equipo técnico, a desarrollar un trabajo eficiente y desinteresado en el marco del cumplimiento de este proyecto. El Pacto Social por el Desarrollo Económico, suscrito el día viernes 5 de febrero del 2010, en ambientes del Salón de Autoridades Originarias del Municipio de Curaguara de Carangas, resultó un éxito rotundo debido a la presencia de autoridades municipales y originarias, representantes de las diferentes asociaciones y la masiva participación de los pobladores de la región, quienes destacaron la presencia del equipo técnico de AMIBE para el proyecto Melgodepro. Ambas partes, con el objeto de promover el desarrollo económico local y la cultura emprendedora de la región, suscribieron el Pacto en un acto emotivo, esperanzador y lleno de alegría. Este Pacto para mí es bueno. Nos necesitamos apoyo más. Sí, apoyamos. Gracias por ver el video. Desde AMIBE Santa Cruz queremos mandar nuestras felicitaciones a todos los compañeros de ACOBE en España, desearles el mejor éxito en sus funciones que están realizando con la familia migrante boliviana y al mismo tiempo pues mandar un saludo cordial también a todos los compatriotas que se encuentran en España. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de su fundación y del trabajo que realizamos en beneficio de todos nuestros compañeros y compatriotas bolivianos. ¡Saludos! De parte de todo el equipo de trabajo de la Asociación del Gran Tempo de España, AMIBE, de la Asociación de Operación Boliviana de España, acá en la ciudad de La Paz, hasta llegar a todos aquellos hermanos a la distancia que forman la familia Covina. Mis más sinceras felicitaciones en estos seis años de vida, que son el inicio de 60 siglos en adelante. ¡Felicidades compañeros! Es una felicidad poderme dirigir a ustedes como responsables del Área Psicosocial de AMIBE Regional La Paz para mandarles un gran saludo en este sexto aniversario de ACOVE. Queremos augurarles muchos éxitos. ¡Felicidades compañeros y compañeras de ACOVE! Desde Bolivia, un gran abrazo para ustedes. ¡Felicidades ACOVE! Desde el Observatorio de las Migraciones en La Paz, Bolivia, ¡Felicitamos a todos los compañeros y a todas las compañeras en Madrid por este esfuerzo, este cariño y entusiasmo que han colocado durante estos seis años por hacer de ACOVE una entidad de referencia en este campo y que los próximos años sean de mucho fortalecimiento y de consolidación de esta organización. Muchas felicidades a ACOVE en este su sexto aniversario y este es el sincero deseo de todo el equipo del Observatorio de las Migraciones desde La Paz, Bolivia. ¡Felicidades ACOVE! ¡Son los deseos de AMIBE La Paz! ¡Felicidades ACOVE!